Muy contenta de estar viendo cómo se ha concretado en la práctica este programa de prevención, de atención de la salud de los policías. Ustedes saben que siempre nos preocupa, es un objetivo fundamental de esta gestión, el ser humano, que es ese recurso humano que después usamos para la tarea policial, pero que básicamente es un ser humano que tiene que ser atendido, que tiene que sentirse cuidado por la institución, que tiene que sentirse respaldado. Y bueno, en el caso de la salud es el bien principal que tenemos que garantizar. Esta es una tarea la que realiza un policía estresante, es una tarea que a veces no es todo lo ordenada en horarios que debería ser, por los servicios adicionales que se prestan. Es, por supuesto, una actividad que genera tensiones muy fuertes. Y bueno, a veces las comidas también son un poco desordenadas. Todos tenemos hoy este drama de la tendencia al sobrepeso y una cantidad de médicos que nos indican que eso genera una cantidad de consecuencias y que nos lleva a riesgos cardiovasculares importantes. Y bueno, los riesgos cardiovasculares pueden desembocar, como ustedes saben, también en discapacidades, en infartos, accidentes cerebrovasculares que generan discapacidad. Bueno, nos pusimos en esta tarea de atender la salud para prevenir estos riesgos cardiovasculares y corregirlos. Ustedes saben que acá de los 38.000 y algo de efectivos que tiene la Policía Federal, hay 32.000 en esta zona. De manera que, bueno, el grueso del plan se va a desarrollar acá. Pero bueno, aspiramos después a planificar etapas en el interior, digamos. Siempre acá es un poco todavía más intensa generalmente la actividad, porque bueno, por la concentración también de habitantes, ¿no? Y los mayores riesgos y los mayores niveles, por supuesto, de delitos. Es un compromiso que tomamos de mejorar el hospital Churruca, mejorar los servicios, mejorar la infraestructura edilicia, mejorar todos los servicios médicos que se prestan. Y bueno, esta es otra pata de ese mismo proceso de ocupación por parte del Ministerio y de la institución de la salud de sus agentes.